Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de las emociones, acerca del amor. Es algo que, de alguna u otra manera, nos va a conectar con lo que necesitamos, con lo que debemos resolver, porque todos tenemos emociones y sentimos amor. Vamos a ver la carta y después todo el mensaje que nos deja. Me ha escrito así, Eli, de esto es lo que le hablo, Rabino. Yo abrí la plataforma de nuevo para mirar mi programa de plantas y me sale usted hablando justamente del tema que me tiene con los nervios de punta. Y ahora comenzamos a conectar. Observad todo lo que está ocurriendo aquí. Observad qué hay de este lado. ¿Veis lo que ocurre? Va a pasar un tren, pasan coches, pasa gente. De este otro lado hay un árbol. Veis que hay diversidad de situaciones, de contextos. Y todo tiene un vínculo a través del vídeo que estamos haciendo. O sea que vamos a conectar todo este panorama que estamos viendo tan diverso para encontrar algo en común y una solución. Así sigue la carta de Eli. Estimado Rabino Aarón, soy una persona con síndrome de Asperger, trastorno de ansiedad, depresión crónica, mutismo selectivo y estrés postraumático. Esto me fue diagnosticado de adulta en la universidad. Más aún terminé mi licenciatura y estoy en camino de iniciar la maestría. Le escribo porque no tengo amigas. Soy huérfana, mi Rabino no está en el país y el actual no lo conozco bien. Mi Rabanit no está disponible. Rabanit es la mujer del Rabino. Y usted es la única persona que me genera confianza y sé que es un sabio. Estoy atravesado una situación dolorosa. Tenía una relación amorosa que duró un año y dos meses. A él lo conocí en secundaria cuando tenía 13 años. Fue mi primer amor. Le pedí al Eterno por él durante años hasta que desistí. Pero siempre lo tuve en mi corazón. Hasta hace un año y dos meses que todo inició entre nosotros dos. Él decidió terminar la relación por mi comportamiento. Los últimos meses estuve muy estresada, con muchos miedos de que me abandonara y recargué esos sentimientos sobre él. Teníamos planes de boda, hijos, todo estaba planeado y lo arruiné con mis miedos. Minutos antes de mirar un vídeo suyo, le pedí al Santo Bendito Sea que me ayudara porque no sé qué sentir, no sé qué pensar, no sé qué hacer, no sé nada. Me siento muy mal. Son casi dos meses de que la relación finalizó y él no quiere hablarme. Le pedí al Eterno que por favor me dijera algo, que me mostrara qué hacer porque estoy bloqueada, confundida. Que me diga qué pasará con este chico porque le amo y quiero recuperarle. Pero que fuera él, no gente externa que no sabe sobre la fe. Estoy en un grupo de autoayuda, pero son gentiles y hay cosas que no van a entender ni yo se las voy a poder explicar. Cuando ingresé a la plataforma lo primero que me salió fue un vídeo suyo, el de Arlín. En él usted explícitamente dijo, no sé si esto se está grabando o no. Así que si estáis mirando esto, es una señal de que Dios está ayudando. Se me encendieron todas las luces y pensé en escribirle. Yo nunca le escribo a nadie. Siempre me reservo las cosas. Pero no es la primera vez que me sucede algo así con usted. En otras ocasiones le he pedido al Eterno que me diga cómo acercarme a él, cómo pedirle correctamente para que él me ayudara a recuperar mi chico. Y siempre me salen vídeos suyos sobre el poder de los salmos, el poder de la alabanza, la actitud ante las plegarias y muchos otros más, por lo que no creo que sea casualidad este vídeo. Disculpe la extensión de la carta. Soy historiadora y se me dificulta sintetizar. ¿Qué puedo hacer, Rabino? Medio entiendo lo que sucede. He estado mal desde hace casi dos meses, muy deprimida. Más aún he seguido sus consejos, tomar la actitud del rey David. Él, en medio de la tribulación, adoraba y escribía salmos para el Eterno con alegría, con felicidad. Saco fuerzas de donde no tengo porque, honestamente, ni levantarme de la cama quiero. Me siento mal. No sé si esto es solo una prueba para nuestra relación y volveremos mejorado lo que haya que mejorar. A mí el Santo Bendito Sea me responde muy rápido las plegarias, literalmente el mismo día y minutos después. Me sucedió con una muela que tenía quebrada. No tenía los medios para extraerla y me regalaron la extracción minutos después de que finalicé el rezo de mi hija. Mi hija es la plegaria vespertina. Con respecto a este chico, le he pedido mucho y desde la desesperación. Y nunca le había pedido así. Entonces les pedí lo que le comenté anteriormente y siempre me sale usted como respuesta. ¿Podría, por favor, guiarme al respecto? ¿Cómo hacerle una plegaria al Eterno de manera que me ayude con el asunto de mi chico? ¿Debo seguir orando por eso? Y lo último, ¿cómo es posible que uno pueda amar y aceptar a los demás como uno mismo? Cuando a veces se hace difícil amarse a sí mismo. En las plegarias siempre aceptamos ese precepto. Pero, ¿qué puedo aceptarlo tan fácil porque así lo manda el Eterno y se me dificulta el amor propio? Es una carta emocionante y vamos a aprender muchas cosas de la misma. No voy a responder parte por parte todo lo que he escrito porque pienso que hay que buscar una solución por otro lado, directa. Con la oración sí, con penetrarse con lo que es el amor universal sí, pero no poniendo detalles en me dificulta el amor propio. Hay cosas que hay que dejar de lado. No pensar en eso. ¿Cómo hago para amar al prójimo si no puedo? Porque el síndrome de Asperger es algo que impide expresar el amor. Como es sabido, los estudios científicos que se han realizado, los estudios médicos, indican que las personas que tienen el síndrome de Asperger tienen dificultades para interrelacionarse con los demás en forma directa. Es más fácil para personas que tienen Asperger relacionarse con las demás personas a través de redes sociales, por ejemplo, y no de forma directa. Eso es lo que expresan muchas personas que tienen ese problema. He visto muchísimos testimonios. Y no hay que luchar contra eso, sino aprender a vivir con eso que se tiene y no estar tan seguro de que eso es una traba o es una barrera que provoca problemas de autoestima y todo lo que se menciona aquí. Porque es posible que no sea tal como fue diagnosticado en principio. ¿Por qué? Porque el Asperger se diagnostica en la actualidad a través de la manifestación de lo que siente el paciente. Si él no reconoce tener Asperger, ¿cómo le van a diagnosticar? Es algo que depende de lo que manifiesta la persona que es analizada. Lo mismo con personas altamente sensibles. Si no le preguntan a la persona, la persona no responde, ¿cómo van a poder dar un diagnóstico? Aunque hay una diferencia. El síndrome de Asperger es considerado algo, un tema médico, que no se puede resolver con ayuda psicológica, con terapia. Lo que es persona altamente sensible, que yo la llamo altamente perceptiva, he hecho vídeos al respecto explicando por qué y prácticamente todas las personas que han visto los vídeos concuerdan en eso, que es mejor llamar persona altamente perceptiva porque tal como escribieron los analistas, más importante del tema, como la doctora Elaine Aron, es algo que se manifiesta que la persona tiene mucha sensibilidad, pero también percepción, a tal punto que la doctora Elaine Aron lo denomina un don. O sea, el don de la percepción, el don de la alta percepción. Yo prefiero llamarlo así, no el don de la alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque alta sensibilidad conecta con una sensación de debilidad y por eso prefiero utilizar la otra palabra percepción, tal como he explicado en varios vídeos, ya personas autorizadas han avalado esto que he dicho, que utilizar esa palabra para mí es mejor y muchos también la han aceptado. Yo siempre busco ver las cosas de una manera más positiva, que se vea de un modo más atractivo, más alegre, con más energía positiva. Ahora vamos a remitirnos a esto. Estudios científicos revelaron eso, que Asperger tiene problemas de interacción con las demás personas, de manifestar el amor, por estar como aquí, me declara perfectamente él. Eso es lo que los estudios científicos han revelado. Todo lo opuesto ocurre con personas altamente sensibles. Asimismo, estudios científicos y médicos han revelado que una persona que es Asperger no puede ser altamente sensible, una persona que es altamente sensible no puede ser Asperger, porque son opuestos. La persona altamente sensible tiene un alto grado de sentimientos, de empatía y la persona que tiene síndrome de Asperger lo contrario. O sea, uno no puede ser otro, o altamente sensible o Asperger. Son dos cosas opuestas. Eso es lo que los estudios científicos han revelado. Sin embargo, no olvidemos que la ciencia va descubriendo cada vez nuevas cosas, también los estudios científicos. Eso es obvio. A medida que se va avanzando, se van descubriendo nuevas cosas, van cambiando las teorías y también los tratamientos, las evaluaciones, los análisis, los diagnósticos. Y por eso voy a mencionar experiencias que he tenido y también un resumen de lo que he escrito acerca de la respuesta a esta carta, que nos van a abrir una puerta prácticamente inesperada. Como que, no sé si habéis leído el gran desafío del caballero de la armadura oxidada, en el cual el caballero busca una puerta para salir y no la encuentra. Y el rey encontró la puerta en la misma pared. El caballero quiso salir por esa misma puerta, pero no había ninguna puerta. Son cosas que se encuentran de un modo muy sutil, haciendo una introspección y meditando, reflexionando. Es algo maravilloso. Que en el libro que he mencionado consta, y vamos a hablar de eso. Mi respuesta breve fue así. No hay que desesperar por un diagnóstico de este tipo como Asperger. Aunque lo más aceptado en la actualidad es que una persona que es Asperger no puede ser altamente sensible y viceversa, puede cambiar en el futuro. Futuros estudios pueden revelar que sí, una persona que es Asperger puede tener sentimientos, manifestar sentimientos, tener empatía, y viceversa con la persona altamente sensible. Los estudios avanzan y cada vez se descubren nuevas cosas. Y aquí enuncié algunas de las experiencias mías, contaré algunas experiencias personales. Hace años estuve a cargo de un instituto en el que había un joven diagnosticado con autismo. Me pidieron que organizara su programa también. Y la hice en concordancia con profesionales. Y al cabo de unos meses fue cambiado el diagnóstico de autista por persona con deficiencia mental. Esto es algo evidente con lo que he mencionado. ¿Qué me decís si una persona que es diagnosticada con síndrome de Asperger, al cabo de unos meses le cambian el diagnóstico y resulta que es una persona altamente sensible o altamente perceptiva, como lo llamo yo. Sería un opuesto, irse de una vereda a la otra. Observad este lado aquí, este lado aquí. Son opuestos. Observad, meditad en eso. Que cambie de esto a aquí. Hacer algo así, un efecto así. O sea que mentalmente podemos entenderlo. Yo lo he vivido. Lo he vivido personalmente, presencialmente. Lo he presenciado, lo he visto. Con mis propios ojos. Había un instituto donde yo era el coordinador general. Tenía que dirigir todo. Era un instituto grande. Y había todo tipo de personas. Jóvenes, estudiaban jóvenes. Un autista. Me pidieron que yo también me hiciera cargo del autista, del programa de enseñanza del autista. Yo tenía un cuerpo de psicólogos, de psiquiatras, psicopedagogos, con los cuales trabajábamos en concordancia. Y por supuesto analizábamos varios temas. Lo que surgió con este tema de este joven autista fue lo que la decisión final que tuve que tomar yo es traer una persona que se ocupara de él para que le enseñara, para que lo llevara a pasear a diferentes lugares y tratarse de vincularse con él. Y entre la selección que hice, había un hombre que tenía mucho corazón, pero no tenía mucha capacidad de expresión. Le dije, tú te ocuparás de él. Y le hice el programa. A tal hora hablan de tal tema. A tal hora van al supermercado a comprar algo para el desayuno. Cada cosa hice un programa. Todo el programa y lo tenía que cumplir ese programa. Y se cumplió. Hay veces que el autista no le respondía porque, evidentemente, autista. Pero le dije, tú sigues adelante con el plan. No importa los resultados, tú sigues adelante. Y siguió adelante con el plan. Pasaron unos meses. Cuando pasaron unos meses ocurrió un hecho. El ascensor del edificio quedó trabado entre piso y piso y este joven autista estaba solo dentro del ascensor. Y quedó entre piso y piso. No podía salir, no podía hacer nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Comenzó a llamar a esta persona que le puse para que... Lo acompañé de todos los lugares para que fuera como su tutor. Y lo que comenzó a llamar como si fuera un joven sin ningún problema de autista. Comenzó a hablar naturalmente. Naturalmente. Y estaban de testigos todos los jóvenes de la clase. Que había una clase que estudiaban en ese sector. Estaban todos mirando lo que ocurría. Y cómo este joven autista hablaba como si fuera un joven común. Sin ninguna dificultad. Se expresaba de una manera totalmente clara. Y no había lugar a dudas de pensar que algo ocurrió. Que algo cambió. A partir de ese momento comenzaron a tomarse decisiones diferentes a las que se habían tomado en el pasado. Por ejemplo, el cuerpo de psiquiatras que lo atendía. Tomaron la decisión de cambiar la carpeta del joven autista por problema de deficiencia mental. O sea, que le cambiaron el título. La afección que tenía. Gracias a eso. O sea que con algo emocional se modificó algo que es inmodificable. El autismo es como un síndrome. Síndrome de Asperger. Autismo es también. El síndrome de Asperger es considerado el grado número uno del autismo. O sea, la forma más leve en la cual se expresa el autismo. Fue cambiado. Si eso puede cambiar, lo del Asperger, no hay que perder las esperanzas. Y voy a dar más claves más adelante. Ahora en este video. Voy a mencionar casos que son increíbles. A mí esos casos me sorprendieron mucho. Otro día dos padres me vinieron a ver preocupados porque tienen a su hija internada en un psiquiátrico con diagnóstico de esquizofrenia. Les pedí que si podían sacarla del hospital y la trajeran porque quería hablar con ella. Así les pedí a los padres. Y los padres aceptaron. Hablaron con los médicos del hospital psiquiátrico donde estaba internada la hija. Tenía 20 años. La sacaron del hospital y fueron a mi oficina. La trajeron. Tal como yo había pedido. La trajeron. Y logré hablar con ella como si fuera una persona común. Logré hablar con la joven. Estaban los padres también presentes. Los padres presenciaron eso. Son testigos de que la joven hablaba con una persona común. Todo lo que le preguntaba la joven la podía responder. Solamente hay que conectarse. Hay que buscar el vínculo. Conectarse completamente. Y hay cosas que son maravillosas. Quizá otro día extenderé más acerca de ese relato. Ahora en forma breve. Otro día yo estaba en la sinagoga. Y viven una señora buscando a un joven que conocía a su hijo para que vea a visitarlo. Porque hacía tiempo que no salía de la casa. La señora tenía un hijo. Que ese hijo estaba todo el tiempo en la casa. Seguramente deprimido o algo así. Que no sale de la casa. Y estaba buscando a un joven que lo conocía el hijo. Que en el pasado había estudiado con él. Ahora el hijo tiene 29 años. Buscamos al joven que la señora estaba buscando. Pero no lo pudimos encontrar. Entonces comenzamos a hablar y me dijo que si yo podía ir a visitarlo. Y le dije, bueno, lo intentaré. O sea que, dije, ya estoy aquí. La señora tiene un hijo que no sale de la casa. Que debe estar deprimido. Vaya a saber en qué situación. Me dijo en qué situación estaba. Pero el joven que estaba buscando para que fuera a visitarlo. No lo encontramos. Y bueno, al decirme a la señora si yo podía ir. Me ofreció, me preguntó, me pidió. Dije, bueno, voy. En el camino apareció el joven que la señora buscaba. Pero estaba haciendo otra cosa. No podía ir. Entonces yo seguí hasta la casa de la señora. Que estaba el hijo. Que no hablaba con nadie. Que estaba encerrado en la casa. No sé. En el camino la señora me contó otros datos. En el camino la madre me contó que tiene una hija con esquizofrenia. Y me contó de la situación que atraviesan. Así fue. Esto que lo he escrito brevemente. Es mejor que lo cuente directamente. Porque lo tengo todo en la memoria. Que esto fue hace poco tiempo que ocurrió esto. Llegué a la casa. Y la hija estaba en una habitación. Ahí como que estaba ahí recluida. En una habitación deprimida. El hijo no estaba. Había salido por alguna razón. No sale nunca de la casa. Ahora había salido. Estaba la hija. Le dije a la señora. Que la señora vive sola. El marido se fue cuando nacieron los hijos. También fue un trauma. Ese fue un trauma también que me contaron. Le dije a la señora que llamara a la hija. Que viniera aquí. Mientras viene el hijo. Vino la hija. Y comenzó. Se sentó. Le hice unas preguntas. Y no podía comunicarme mucho con ella. Me costaba muchísimo. Pero me compenetré totalmente. Como siempre trato de hacerlo. Y si no entendía. Le preguntaba nuevamente qué dijo. A veces dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Y llegué a preguntarle lo mismo. Porque no le podía entender. Como está tan medicada. No podía hablar bien. No le podía entender. Pero después de cuatro intentos. Si lograba entenderla. Y como ella se percibía. Que yo hago el esfuerzo máximo. Por entenderla. Pero no es que me siento molesto. O que me exaspero. Porque no la entiendo. No. Simplemente que me esfuerzo en tratar de entenderla. Se conectaba también. Y comenzó a hablar. Y lo que le preguntaba. Ella respondía. Y me quisieron ofrecer algo para beber. Y le sumo. Le dijo. No. No. Solamente un vaso de agua. Acepto. Y la. Esta joven. También. Tiene 29 años. En sus mellizos. Trajo el vaso de agua. Y seguimos hablando. Y. Después de. Pasó un tiempo. Quisieron traer frutas. Trajeron frutas. Me mostraron un montón de cosas. Tanto la madre. La hija. Y. Y dije. No. 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 No quiero frutas. No. Nada. Nada. Entonces la hija que hizo. Que tiene esquizofrenia. Trajo una botella entera de agua. Y le dije. Tú tienes sentimientos. Tú. Deseas. El bien del prójimo. Te preocupas. Tú tienes talento. Para ocuparte del prójimo. Y comencé a elaborar un plan. Que se esforzara. En ir a lugares. De personas que necesitan. Que no tienen con quien hablar. Quien las atienda. Y que les ofrezca. Hablar con ellos. Que les lleve algún regalo. Algo pequeño. Algo para comer. Algo para beber. Algo. En hospitales por ejemplo. Y que se comunique con la gente. Y dijo. Pero con las pastillas que tomo. Y la madre. Se dio cuenta enseguida. Y quien tiene que saber. Que tú tomas pastillas. Que consumes pastillas. Quien tiene que saber. Eso. Perfecto. En el momento. Y la joven decía. No. Pero que hago. Elaboro artesanías. Para llevarles. Algo. Le dije. No. No. Tiene que ser contacto directo. Tú vas y le ofreces. Le llevas. Algo para comer. Unas galletas. Unos dulces. Alguna bebida. Algo. Y hablas con ellos. Horas por su salud. Le pides al Eterno por su salud. Conectarte con las demás personas. ¿Por qué? Porque esta joven. Había atravesado también. Es una situación complicadita. Atravesó dos divorcios. Y bueno. Ahora se le diagnosticó esquizofrenia. Pero pude hablar directamente. Y ahí quedó ilusionada. Y me dijo. Cuando me despedí. Me dijo. Tú sabes alentar a los demás. Como que me agradeció muchísimo. Y como que quedó con toda la energía. Que iba a hacer eso. Como que. Que sí. Se iba a esforzar. En volver a salir. A ayudar a la gente. Porque ayuda a otra persona. Es algo que atrae una energía muy importante. Como siempre menciono. Y la pudo captar. Y puede hablar con ella claramente. Y después vino el hijo también. Y puede hablar con el hijo también. Y también. El hijo no era el problema de esquizofrenia. Era un problema de depresión. Una depresión aguda también. Era otra cosa. Pero vos que personas que tienen problemas duros. Pueden salir de eso. Hace falta conectarse con ellos. Darles la ayuda. El apoyo emocional necesario. Y aquí con esto. El problema cuál es. De Eli. Que escribe. El Asperger. El síndrome de Asperger. Que le limita. Porque eso. Según los estudios médicos. Según lo que se sabe. Limita. No se puede empatizar. Como las demás personas. No se puede expresar los sentimientos. Como las demás personas. Es algo limitante. Pero después de todo esto. Que he contado. De todos los estudios. De todos los. Los trabajos con psiquiatras. Con psicólogos. Con psicopedagogas. Con todo. Todo. Todo ese. Círculo de personas. He visto que muchas veces. Se diagnostica algo. Y eso se puede modificar. Como he contado del autista. Que se modificó. Se modificó concretamente. En un hospital reconocido. Asperger. Que la persona. Ha sido diagnosticada con Asperger. No significa. Que ese. Sea un impedimento. Definitivo. ¿Por qué? Porque en el futuro. Se puede encontrar. Una equivalencia. En algún grado. Entre Asperger. Y sensibilidad. Que son los dos opuestos. Sensibilidad manifiesta mucho. Los sentimientos. Asperger. No los puede manifestar. Por ejemplo. Les cuesta. Les cuesta. Con penetrarse. Con los sentimientos. De los demás. Pero. ¿Qué ocurre? Si en el futuro. Esto que. Hasta ahora. Se conoce. Como quien tiene síndrome de Asperger. Tiene síndrome de Asperger. Quien tiene alta sensibilidad. Tiene alta sensibilidad. O alta percepción. Como lo llamo yo. Son opuestos. ¿Qué ocurre? Si en el futuro. Se encuentra. Un grado. Un grado. De alta sensibilidad. Y un grado. De Asperger. Que. Comparten. Parte. De la afección. Con el opuesto. Por ejemplo. Personas que. Tienen el síndrome de Asperger. Pero en algún grado. Pueden ser sensibles. Quizá en el futuro. Se descubra. Hay estudios médicos. Que se están realizando. Y si en el futuro. Se descubre. Va a haber una solución. Para las personas. Personas que piensan. Que no pueden sentir. Compenetrarse. Y con el sentimiento de los demás. No pueden sentir. Como las personas. No pueden empatizar. Puede ser que trabajando. El aspecto emocional. Se pueda. No digo todos. Porque hay personas. Que el grado. De afección. Del síndrome de Asperger. Es muy alto. Y otras personas. Que el grado. De la alta sensibilidad. O la alta percepción. Es muy alto. A tal punto. Que personas. Con alta sensibilidad. Consumen medicamentos. Fuertes. Para poder. Llevar. Cada día. Adelante. Ansiolíticos. Antidepresivos. Medicación. Y hay otras personas. Que son altamente sensibles. O perceptivas. Y no necesitan medicación. O sea que hay diferentes grados. De la alta sensibilidad. Diferentes grados de Asperger. Yo no voy a los extremos. Que los extremos son extremos. Voy a los grados. En los cuales la afección. Es más baja. ¿Por qué no decir. Que en el futuro. Se puede encontrar. Una. Compatibilidad. Entre. Incluso. Estos dos flancos opuestos. Y que una persona. Que padece de Asperger. Tiene que ser un Asperger. Pueda expresar sus sentimientos. Y solamente es un bloqueo emocional. Que se puede liberar. Yo no digo que sea así. Bueno. Profecía. Como dije. No hay profetas. En esta época. Pero los estudios científicos. Que se están realizando. Nos abren una puerta. Para que. En el futuro. Se pueda descubrir algo así. Digo. Que una persona. Que no puede expresar su sentimiento. Porque tiene Asperger. En un. En un grado más leve. Pueda llegar a activarlos. A través de algún. Trabajo de. De terapia. Por ejemplo. Y quiero. Aquí mostrar claves. Claves. Claras. Que las he visto. En esta carta. Que me envió Eli. Observad lo que está escrito aquí. Que una persona. Que tiene síndrome de Asperger. ¿Cómo va a escribir esto? Cuando tenía 13 años. Fue mi primer amor. Le pedí al Eterno. Por él. Durante años. Hasta que desistí. Pero siempre lo tuve. En mi corazón. Bueno. Escribió. Siempre lo tuve. En mi pensamiento. Que es Asperger. Lo tiene el pensamiento. No lo tiene el corazón. Escribió. Siempre lo tuve. En mi corazón. Y más adelante. Escribió. Le pedí al Eterno. Por favor. Me dijera algo. Que me mostrara. Que hacer. Porque estoy bloqueada. Confundida. Que me diga. Que pasará con este chico. Porque le amo. Y quiero recuperarle. El amor es del corazón. El amor no es de la mente. Una persona que tiene síndrome de Asperger. Las reacciones. Más que nada. Provienen de la mente. El corazón. Son sentimientos diferentes. Que la alta sensibilidad. Sí. Tiene que ver más con el corazón. Son cosas que llaman la atención. Siempre lo tuve en mi corazón. Porque le amo. Son palabras. Que. Que puede ser. Que conectan con el lado opuesto. O sea. No perder la esperanza. Todo se puede. Si como yo sospecho. En el futuro. Se va a descubrir. Que hay una compatibilidad. En un grado. Bajo del síndrome de Asperger. Y la alta sensibilidad. Que pueden compatibilizar. Que una persona que fue diagnosticada con Asperger. En un grado bajo. Va a poder manifestar sus sentimientos. Solo trabajando. Trabajando. Con. Haciendo terapia. Trabajando emocionalmente. Y una persona que tiene alta percepción. Alta sensibilidad. Y que le falta. Esa. Frialdad. Cognitiva. Para poder resolver problemas. Que sí tiene el Asperger. También va a poder. En un grado bajo. Y es un grado alto. Que necesita medicación. Y es más difícil. Pero también existe la posibilidad. De que una persona que tenga alta sensibilidad. En un grado muy elevado. En el futuro. Le digan. Sí. También es un síndrome. También es esa posibilidad. Que en el futuro se descubra. Eso no lo sabemos. Eso va a la ciencia. Lo va descubriendo. A través de los estudios. Pero sabemos que. Que cosas que han sido definidas. Por los médicos. Por las personas especialistas. Fueron modificadas. Como he mencionado. El caso del autista. Decía autista en la carpeta. Fue cambiado autista. Por deficiencia mental. Que eso es mucho más leve. En todos estos casos. Que hemos mencionado también. Jamás perder las esperanzas. Saber. Que las puertas están abiertas. El Eterno. Todo lo puede. Con oración. Y con esfuerzo personal. Orar. Orar al Eterno. Dios tengo este problema. Quiero que me ayudes. Quiero modificarlo. No es un problema. Que es exterior. Que se ve que es inmodificable. Falta un miembro. Se perdió un miembro. No. Aquí es algo interior. Pedirle al Eterno. Modificar eso interior. Para poder llevar a cabo una vida feliz. Dichosa. Como uno quiere. Que se puede. Se puede. Porque como vemos aquí. Rasgos. Hay rasgos que nos indican. Que esto se puede cambiar. En este caso. Y en muchos otros casos. También se van a hallar rasgos. De que hay una llave. Para abrir. Una puerta que no se ve. Está la pared. Muchas veces no vemos que hay ninguna puerta. Pero con una llave especial. Se puede abrir esa puerta. Siempre la llave está. Pedir al Eterno. Tratar de ayudar a otras personas. Que tienen el mismo problema. Y orar por ellas. Y hacer el esfuerzo personal. Si hay médicos. Si hay terapias. Ir a terapias. Tratar de mejorar. Y pedir al Eterno la bendición. Orar siempre al Eterno. Hasta aquí este video. Les deseo un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto. Con una no transmisión.